Domingo a la mañana en el rastro Algo típico por aquí Compra lo que quieras barato pudiendo elegir Hoy me he enamorado de un loro Un loro rojo con pedigree Y me habían prometido que hablaría Y no ha sido así Jode con el loro, que mono el loro colorao Jode con el loro, que mono el loro colorao Que cuanto más vocabulario lo enseño Más me quiere liar Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lunes a mañana currando También típico por aquí Y hasta hasta la polla del lorio no me deja dormir Cuando llegué voy a cocinarlo En plato típico de Madrid Cebollita, ajo en salsa y un poco perejil Joder con el loro, qué mono el loro colorado Joder con el loro, qué mono el loro colorado Que cuanto más vocabulario le enseño más me quiere liar Lolo, 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 lolo Lolo, 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 l ¡Añá! No, 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 no Gracias por ver el video